Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor Al principio existía la Palabra y la Palabra estaba junto a Dios y la Palabra era Dios al principio estaba junto a Dios todas las cosas fueron hechas por medio de la Palabra y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe en ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la percibieron apareció un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan vino como testigo para dar testimonio de la luz para que todos creyeran por medio de él él no era la luz sino el testigo de la luz la Palabra era la luz verdadera que al venir a este mundo ilumina a todo hombre ella estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de ella y el mundo no la conoció vino a los suyos y los suyos no la recibieron pero a todos los que la recibieron a los que creen en su nombre les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios ellos no nacieron de la sangre ni por obra de la carne ni de la voluntad del hombre sino que fueron engendrados por Dios y la Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y nosotros hemos visto su gloria la gloria que recibe del Padre como Hijo único lleno de gracia y de verdad Juan da testimonio de él al declarar este es aquel del que yo dije el que viene después de mí me ha precedido porque existía antes que yo de su plenitud todos nosotros hemos participado y hemos recibido gracia sobre gracia porque la ley fue dada por medio de Moisés pero la gracia y la verdad nos ha llevado a Jesucristo nadie ha visto jamás a Dios el que lo ha revelado es el Dios Hijo único que está en el seno del Padre Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos que hermosa esta lectura San Juan nos presenta Feliz Navidad entonces a todos ayer víspera estábamos viendo también a nuestro Papa Francisco también hoy queridos amigos con esta misa del día que tenemos la lectura de San Juan primero nos está hablando directamente de la preexistencia o sea es Dios, Dios, Dios que quiere venir en medio de nosotros UPA lleva a la San Juan o Monbebucea Ñandeas o Monbebu Iñandeas Ñandeas y la verdad al principio existía la palabra cuando hablábamos queridos amigos de la palabra tenemos que cambiar díganlo Jesús, digan Jesús la persona de Jesús porque estamos hablando de la encarnación al principio existía Jesús se está queriendo decir Dios preexistente y Jesús estaba junto a Dios se dan cuenta estos eran problemas ciertamente que existían en ese momento también dentro de la comunidad son elementos teológicos que van surgiendo a raíz de situaciones y de problemáticas que existían dentro de una interpretación teológica pero nosotros vamos un poquitito más allá del sentido también pedagógico entonces la palabra que estaba junto a Dios Dios mismo que entra en nuestra historia y así entonces va contando que todas las cosas fueron hechas por medio de Jesús en síntesis la palabra sin ella no se hizo nada de todo lo que existe etcétera, etcétera pero ahora viene lo más importante desde el primer domingo de Adviento ojalá rasgaras el cielo y vinieses en medio de nosotros Señor para caminar durante todo este ciclo de nuestra vida un año y entonces por eso dice la luz brilla en medio de las tinieblas que hermosa expresión queridos amigos es un Dios que viene y que brilla en medio de nosotros nosotros hablamos, cantamos la estrella que ilumina la estrella que guía la estrella que desciende sobre el pesebre todo lo que significa la estela la estrella y lo decimos también como esa cometa alguien a quien nosotros tenemos que seguir y a quien le vamos a seguir y a Cristo nuestro único Salvador Jesús que se ha encarnado o mejor dicho Dios que se ha encarnado la persona de Jesús Jesús es Dios hecho carne otro elemento importante queridos amigos que hoy la palabra del Señor por medio de este Evangelio de San Juan nos habla de Juan el Bautista apareció dice un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan vino como testigo para dar testimonio de la luz para que todos creyeran por medio de él él no era la luz sino el testigo de la luz la palabra era la luz verdadera que al venir a este mundo ilumina a todo hombre queridos amigos los dos elementos Juan el Bautista está representando todo el Antiguo Testamento Juan el Bautista entonces dice él no era la luz él no era el Mesías el Antiguo Testamento que nos fue indicando el camino para decir bueno a través de nuestra historia esa es la historia de nuestra salvación se dio a conocer y nosotros ahora entonces lo asumimos y decimos él no era la luz pero sin embargo era quien nos iba indicando el camino para llegar a la luz y hoy queridos amigos Navidad Navidad como decimos nosotros dentro de nuestra historia Navidad de flor de coco Navidad del Paraguay Navidad aquí en medio de nosotros Dios que se hace carne Dios que entra en nuestra historia Dios que entra Dios que está naciendo en nuestro pensamiento en nuestra vida en nuestra forma de encarar la sociedad en nuestra forma de encarar nuestra política en nuestra forma de encarar nuestra economía en nuestra forma de encarar el servicio social en nuestra forma de encarar la solidaridad en nuestra forma de encarar nuestra iglesia en fin queridos amigos cuando estamos hablando aquí entonces de Juan el Bautista que es el que va mostrando el camino de la luz nos dice que también nosotros hoy con esta esperanza de que va a haber un cambio porque Cristo ha nacido con nosotros ahora somos nosotros quienes vamos desparramando esta luz que se hizo presente en medio del mundo que así sea que así sea